VAMOS A EMPEZAR CON CLEOPATRA. LUIS, NO PUEDEN METER LAS MANOS. OK. ESE NO VALE A EXPLICAR. VAMOS A EMPEZAR. UUH. AHORITA QUE ESTAMOS EN ESTA ÉPOCA. OK. TESTICULOS. OK, DICE QUE TESTÍCULOS. TESTÍCULOS, BUENO, BUENO. ASÍ VAMOS ALEJANDRO. QUÉDATE CON ESA IMAGEN. OK. AL RATO. VAMOS CON LUIS ERNESTO. OK. VAMOS CONTIGO LUIS. OK. TÚ AYUDA ALEJANDO. SI. CON TU MADO. ¿QUÉ CREES QUE SEA? SIN METER DERO, SIN METER DERO. ¿QUÉ CREES QUE SEA? SIN METER DERO. NO PA. ¿QUÉ TE IMAGINAS QUE ES? NO. TANTITO. MI SERVEZO. CON CONFIANZA. NO ES LO QUE TE IMAGINAS. TÓCALLE Y AL MISMO TIEMPO QUÍTATE EL ANTIFAZ. SÍ. AQUÍ. DERECHO AHÍ. AHÍ. DALE DURO. NO. HAÍA PELIGRO. QUÍTASE EL ANTIFAZ. QUÍTASE EL ANTIFAZ. QUÍTASE EL ANTIFAZ. QUÍTASE EL ANTIFAZ.